Yeah, no, 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 oh, yeah, oh, oh Sigues aquí, sé que sigues aquí, tu cuerpo se va pero aquí se siente Has tenido coraje, bastante coraje, tú siempre de frente Aguantando cada palo, que la vida a ti te ha dado No hay palabra para describir lo bien que te has portado No mirabas por ti, solo por el de tu lado Me dedico a escribir el amor que tanto has dado Una luz que velará siempre por mí Yeah, yeah, sé que nos esperas en alguna parte Un lugar en el que puedan abratarte Donde las estrellas puedan enseñarme Que tu luz sigue brillando en otra parte Y allí donde estés, yo contigo estaré Velando por todo lo que fuiste ayer Sé que ya nunca regresarás Por eso tu recuerdo cuidaré Todo se puede acabar de repente, sin avisarte, desaparece Así que cuando salga el sol vive y deja una huella gigante en la gente Como la que tú dejaste Como la que tú dejaste sobre mi piel Aún recuerdo tu llamada para comer Y es que tu mayor tesoro fuimos nosotros Yeah, 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 sé que nos esperas en alguna parte Un lugar en el que puedan abratarte Donde las estrellas Donde las estrellas puedan enseñarme Que tu luz sigue brillando en otra parte Y allí donde estés, yo contigo estaré Velando por todo lo que fuiste ayer Sé que ya nunca regresarás Por eso tu recuerdo cuidaré Y allí donde estés, yo contigo estaré Velando por todo lo que fuiste ayer Sé que ya nunca regresarás Por eso tu recuerdo cuidaré Y allí donde estés, yo contigo estaré Velando por todo lo que fuiste ayer Sé que ya nunca regresarás Por eso tu recuerdo cuidaré